Tiene un mensaje guardado. Son las cuatro en punto, así que seguramente estarás en el lugar de siempre saludándome como una loca. Lo siento, querida hermana. Tranquila, ahora está contigo. ¿Puedo ayudarla? Disculpe, señora. Lo siento. Yo... ¿Viene usted a limpiar? ¿Por qué las donan? Ahmed no se las pone. El padre de Salomón. Mira, me dejabas abrazarte. Mira cómo te cogía. Lo tengo ocho años. Ya, ya lo sé, pero bueno. Yo cuando era joven escribía cartas. Era incluso más joven que tú. ¿Por qué no puedo irme con él? ¿Por qué no, Salomón? Ahmed y yo no estamos casados. Tiene una esposa en Inglaterra. ¿Cómo lo hace? Compartirlo. Todos nos saltamos las reglas que nos imponemos, supongo. ¡Ah! 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 Gracias.